Voz de la Patria Grande Estas viviendas que carecen de integridad estructural y servicios, representan un riesgo para las personas y revelan la desesperación que viven sus habitantes. Las cuevas amuebladas localizadas en Modesto se encuentran a las orillas del río Tuolumne y fueron descubiertas y vaciadas por la policía y un grupo de voluntarios, quienes removieron 3.4 toneladas de basura del lugar en un operativo que se llevó a cabo en el área entre Crater Avenue y Dallas Street. Para llegar a las cuevas es necesario descender por unas escaleras improvisadas en la tierra, cerca de 6 metros del nivel de Crater Avenue. Al interior de las viviendas se encontraron artículos como muebles, sillones, camas, alimentos, armas e incluso drogas. La operación de limpieza y recuperación del área se dio en conjunto con la policía local, equipos de guardabosques y el equipo de salud y asistencia comunitaria, quienes previamente notificaron a los residentes de las cuevas y campamentos de vagabundos sobre las acciones previstas.